Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Doña Laura Gonsen, en Fórmula. Adelante, Laura. Teodoro, muchísimas gracias, Pepe. Gusto en saludarles. Y bueno, como habías anunciado y avisado, tenemos en la línea telefónica, cosa que agradecemos muchísimo al secretario de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, el ingeniero José Luis Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Laura. Buenos días, Teodoro, a Pepe y a todo el auditorio. Hay muchas preguntas y han surgido, por supuesto, y esperaríamos, si eres tan amable, que nos hicieras el favor de canalizar la información al respecto, como es el caso de aquellas escuelas que no han cerrado, que obligan a los maestros en este momento a acudir, y que bueno, pues han dicho que como no se han trabajado las horas que deberían de ser, solamente se les va a pagar la mitad del salario. ¿Qué sucede al respecto, José Luis? Bueno, ayer tuvimos una reunión con el secretario de Trabajo y se ha informado que, bueno, es una contingencia especial. Hemos pedido incluso reuniones también con directivos de escuelas particulares. La mayoría ha entendido cómo está la situación. De cualquier manera, estamos al pendiente de aquellas escuelas que pudieran estar obligando a esto. Nosotros hemos pedido también que las áreas administrativas puedan continuar con su trabajo. Aquí lo que pido es que no haya concentraciones por largo tiempo, como ocurre en las escuelas con los menores, con los alumnos, y también a veces con los mismos maestros. La intención es que podamos cortar el contagio, que mejor se retienen a casa. Nosotros le hemos pedido que en este sentido sean prudentes, que analicen bien la situación. Y los mismos maestros pudieran hacer un trabajo, si es que queda pendiente, pues se lo pueden llevar en casa. Y finalmente, cuando se integren, van a tener que llegar con un trabajo ya elaborado o pendiente que tengan que entregar sus mismos directivos. José Luis, entonces no es obligación que vayan los maestros a la escuela. ¿Es necesario que se mantengan en casa? De preferencia, lo prudente, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, y yo he hablado con el secretario también, respecto a esta duda que ha surgido, lo más prudente es que mejor todos estén en casa. Si tienen un trabajo que tienen que entregar en un momento, creo que lo pueden hacer allí en la casa. Incluso la mayoría, sobre todo en las escuelas particulares, tienen internet, pues ahí podían entregar todo el trabajo que hay pendiente, revisión, se lo pueden llevar también a sus hogares. Y ir avanzando en estos días. Yo creo que lo más prudente es eso. En algunas áreas han dicho, bueno, en la área administrativa es poca gente, está aislada, cada quien es oficina. Bueno, pues ahí yo creo que no habría inconveniente en continuar con sus labores. La pregunta que surge, estamos platicando con José Luis Rodríguez, quien es secretario de Educación del Gobierno del Estado. La pregunta que surge es, a lo mejor no voy y me sancionan, me quitan el trabajo, no me van a pagar. ¿Todo esto ha quedado aclarado? Sí, yo creo que en ese sentido estamos en una situación muy especial de alerta. Hay que estar pendientes de las informaciones. Aquí lo que se pretende es cortar un probable contagio, ya que no pudiera avanzar, que afortunadamente en el Estado, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, pues está contenido ahorita. Pero creo que lo más sano, lo más prudente, como vuelvo a reiterar, es que estén en casa, continúen con su trabajo, con sus pagos normales, se vence hoy y mañana, la quincena. En el caso de inscripciones públicas, ya hicieron todo lo necesario para empezar a distribuir los pagos entre hoy y mañana, incluso ayer ya algunos lo están haciendo, se están citando a los maestros por regiones, por fragmentados para no tener grandes grupos de personas, pero todos deben de recibir su pago. Aquí hay algo en especial, no son vacaciones, no es para días de azueto, sino estar reflexionando, estar en casa haciendo alguna actividad dentro de la familia, pero debe de cumplirse con los pagos normales y no debe haber ningún descuento a nadie. Por supuesto, en el Estado de Morelos, particularmente ante la fase que se está viviendo, esta contingencia de salud, ¿no podríamos decir con una certidumbre que se inician las clases o se reinician el día 6? Pues hasta el momento, por lo menos el acuerdo es, la observación de la misma Secretaría, tanto nacional, federal como estatal, pues es regresar el próximo 6 de mayo, pero ellos estarán monitoreando, ellos son los expertos, ya previo al 6 seguramente nos estarán notificando, habrá un contacto a nivel nacional con el mismo Secretario de Educación y aquí estaremos pendientes, pero hasta este momento y el día de hoy es regresar el 6 de mayo. Por supuesto, José Luis, ¿hay algún lugar en este momento que si alguien tiene dudas se pueda acercarse y una de las preguntas y por último, ¿alguna recomendación para los jóvenes que no tienen clases en este momento? Sí, por supuesto. Pueden hablar al 329, 3370, 71 y 72. Ahí podemos orientar, ahí se pueden canalizar, por supuesto. Ahí se pueden canalizar dudas de todo tipo y yo recomendaría dentro del hogar a los padres de familia varias cosas. Primero, pueden hacer ahí mismo un cronograma de actividades en el transcurso del día porque pues probablemente el papá tiene que salir, no sé, la mamá, o salen y entran. Debe haber un programa de actividades desde ayer hasta el próximo martes, un cronograma con actividades muy establecidas, con horarias, qué actividad van a hacer, porque si el joven, el niño no tiene algo específico, pues sí se va a aburrir, va a andar perdiendo el tiempo, o por lo tanto tienda a salir y se junte con otros compañeros y bueno, puede pasar algo similar de un contagio. Entonces hay que ponerle alguna actividad en específico, con horarios, tiempos de que va a haber televisión, a lo mejor juntos ver qué programas hacer, círculos de estudio, es momento de resolver lecciones escolares, leer algún libro, comentar la lectura incluso en familia, desarrollar fichas, páginas que tienen, la misma secretaría, quien tenga acceso a internet lo puede hacer, pues la secretaría de su página tiene actividades ya en específico que se pueden realizar dentro del hogar, dudas que tengan de cada materia, pues irlos registrando, acceder a la página de la secretaría donde les pueden ayudar, revisar guías de estudio, a ver qué materias en las que van más débiles, en las que tienen alguna complicación, ahí pueden, es tiempo ahorita de aprovecharlo, no es tiempo de vacaciones o de ocio a ver qué se me ocurre, creo que hay que programar junto con los padres de familia, lo mismo a nivel de jóvenes de media superior, y pues no voy a decir de universitario, creo que ahí a nivel universitario pueden hacer todas las mismas acciones. La página de la secretaría es www.c.gov.mx, pueden accesar, allí hay links donde les pueden orientar, orientar sobre todo en guías de estudio de cualquier nivel. Bien, muchísimas gracias José Luis, tenemos, bueno estoy compartiendo, acompañando en esta mesa por supuesto, también a Pepe Arenas, que tiene una pregunta que hacerte, si me permites. José Luis, muy buenas tardes. Quiero preguntarte, ¿qué posibilidad hay de que se abran las bibliotecas para recoger libros directamente ahí, contra una credencial que identifica a la persona para llevar lectura a la casa? Porque son siete días que se pueden aprovechar muy bien para eso. Exacto, pues tú que eres aficionada de lectura o que compartimos ese gusto, pues yo creo que es un buen momento para fomentar dentro del hogar este tipo de cosas. Hay algunas bibliotecas abiertas, no todas, también se están cerrando, la recomendación de la Secretaría de Salud es que también pudiéramos cerrarla, sobre todo en algunas donde de repente se juntan los niños, y lo que no queremos es que de repente está abierta la biblioteca y a lo mejor las mamás dicen, bueno lo llevo ahí, ahí se quede mientras, y también tener concentraciones. Si hubiera alguna abierta, porque la intención también es que la cerráramos, pues sí pueden ir con identificación y pueden solicitar algún libro, alguna literatura. En la misma página de la Secretaría hay algunas orientaciones para lecturas dependiendo del nivel de edad de este PP. ¿Se puede hacer entonces? Yo llego con una credencial a cualquier biblioteca, y contra mi credencial me pueden estar uno, dos, tres, diez libros, los que necesiten. Sí, sí se puede. Bien. El problema es que decía, yo creo que la mayoría debe estar cerrada, sobre todo las que tienen, las que son más grandes. ¿De quién puede, de quién depende si no de ti, que yo supongo que sí, ordenar que se abran para que por lo menos una persona atienda en la ventanilla, solamente entregue libros y recoja? Mira, hay gente adentro de la biblioteca que están trabajando, lo que no está es abierta al público. Sí están abiertas, ahí hay personas adentro, yo creo que pueden llegar a tocar. Dependen sobre todo, hay una parte administrativa que depende de la subsecretaría, pero ya lo operativo depende de los municipios. Bien. Gracias, José Luis. Qué bueno que haya esta opción y que solamente con trono de credencial me entreguen libros a préstamo en la confianza de que los habré de devolver. Exacto. Así es. Y promover la lectura creo que es un buen momento. Sin duda. Para estudiar, leer libros y creo que además pueden encontrar algo satisfactorio a través de buenas lecturas. Sin duda. Oye, José Luis, habla Teodoro. Por último, tengo entendido que también la multimedia, el internet, la televisión están otorgando servicios educativos, ¿verdad? Es correcto. Sobre todo el canal 11, el canal 22 y se va a conectar los canales estatales, en el caso nuestro, el canal 3, para tener un vínculo con estas instituciones y en algún momento va a haber una barra programática para, en materia de educación, no serán específicas algunas materias, pero sí serán temas educativos, culturales, atractivos, entretenidos, para que además los estudiantes tengan también una opción más que puedan hacer dentro del hogar. Gracias, José Luis. Que estén muy bien. Buenas tardes. Un abrazo. Inclusive quienes tengan cable en casa... Sí, sí, sí.